Y ya estamos en comunicación con Brian Urban, él es de la Biblioteca Popular Sarmiento y nos va a estar contando de diferentes proyectos muy interesantes, por cierto. ¿Cómo estás Brian? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿cómo están? Un saludo ahí en el piso a la gente que está mirando y escuchando y para que Andrea se pueda levantar de su silla, un saludo para la República de Villa Italia. Ahí está, ahí está. Sí, me tengo que parar, por supuesto. Sí, no, me encanta. Bueno, Brian, a ver, contanos un poquito por qué estábamos entendiendo, aquí teníamos la información, por supuesto, en nuestro diario, que la Embajada de Suiza va a financiar diferentes proyectos con ejes en temáticas ambientales y hay allí una participación interesante. Contanos cómo se gestó esto. Sí, esto se gestó en la convocatoria que hace la Embajada de Suiza en Argentina en todo el país, en el cual se presentan diferentes lineamientos por año. Nosotros decidimos ya avanzar con lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque es un proyecto que lo veníamos pensando y formulando, justo se dio en esta convocatoria poder presentarlo. El proyecto es la primera etapa y el cual contempla una batería de ejes para desarrollar durante este año, afectado claramente por lo que es la pandemia y lo que va a ser el año que viene. Eso contempla la etapa 1. Y el proyecto tiene diversos ejes, los cuales son vinculados al reciclado, vinculados al consumo, consumo a lo que se refiere a la electricidad, agua y demás de la biblioteca, diversas acciones de concientización ambiental, que ahí vamos a trabajar, como venimos haciéndolo hasta ahora, con establecimientos educativos y con profesionales de la sociedad civil, sobre todo de Tandí, pero también de la región. Junto a eso, un tema que al principio parecía un poco lateral o marginal, que es la nutrición, si bien estaba contemplado en el proyecto, hemos tenido muchos llamados para participar y estamos contentos. Y por último, el desarrollo de la biblioteca especializada en medio ambiente, que por ahí estaba faltando en Tandil, un lugar donde se pudiera nuclear toda la información para la gente que investiga y trabaja sobre estos temas. Brian, ¿cómo pudieron hacer el contacto con la embajada y traer este proyecto tan interesante y necesario, por cierto? Mira, nosotros tenemos dentro de la biblioteca, particularmente eso me dedico yo, todo el trabajo de vinculación y cooperación internacional. En ese marco, en las diversas convocatorias que se realizan, hicimos primero un contacto vía mail, después telefónico y después la convocatoria formal que realiza la embajada suiza, el cual establece diferentes criterios para la aprobación de los proyectos. Por lo general son entre 9 y 11 en todo el país, entre ellos estuvo nuestra biblioteca y lo más importante de esto es, por un lado, la ejecución e implementación del proyecto y por otra, ya hicimos contactos para visitas para más adelante, una vez que podamos volver a una cierta normalidad de gente de la embajada. Y bueno, se va a establecer ahí un vínculo bien interesante que incluso excede nuestra biblioteca sino que es importante para Tandil para que esté en la discusión de diversos temas, entre ellos medio ambiente. Bien, y las acciones que tienen planeadas en pos de este proyecto, ¿cómo se van a llevar a cabo teniendo en cuenta, bueno, primero la situación de coyuntura, y esta posibilidad de estar trabajando, en contacto con otros? ¿Cómo lo tienen pensado, Brian? Mira, este fue un tema central en lo que fue el proyecto porque previo a la aprobación tuvimos que establecer una serie de caminos, de pasos a seguir, por lo menos de lo que va a ser este año en la planificación de las actividades en relación a que no tenemos una fecha cierta de cuándo se podría empezar a tener una normalidad en los encuentros. Por lo tanto, nosotros establecimos un primer bloque de acción que tiene que ver con la realización de actividades a través de redes sociales. Van a ser charlas, encuentros, en fin, va a haber una cantidad de actividades que van a estar planificadas en este primer momento para ser realizadas a través de las diversas redes sociales, porque claramente el proyecto estaba pensado para actividades de manera presencial. Claro. Brian, la verdad que ha sido, bueno, todo un orgullo haber sido seleccionado. Imagino la alegría de toda la gente, de la biblioteca, de la zona de Villa Italia y de todo Tandil, porque la verdad que es un orgullo para la ciudad haber sido seleccionado como biblioteca para desarrollar este proyecto y ya te estaremos convocando para que nos vayas contando detenidamente cada una de las acciones. Sí, la verdad que estamos muy contentos por el trabajo, por poder representar a Tandil y además surgió algo que pese a lo que estamos viviendo y una vez que se hizo pública la noticia se han comunicado profesionales, organizaciones de la sociedad civil también con muchas ganas de participar, de colaborar y vemos que ya se genera una sinergia de trabajo colectivo, de miradas amplias que van a ser muy beneficiosas para toda la comunidad. Por eso nos pone bien contentos esta noticia. Bien. Brian, más allá de esto, ¿cómo es la realidad hoy de las bibliotecas? ¿Cómo están llegando los subsidios? ¿Cómo están trabajando? Y nosotros estamos trabajando, por un lado, con Conavip, que fue de público conocimiento, el tratamiento que se le dio a la Feria del Libro y se pudo generar el programa Libro por Ciento a través de la compra online. Hoy, esa es la actualidad hoy de las bibliotecas que estamos reconocidas por Conavip, estamos haciendo nuestra compra por vía electrónica en diferentes editoriales. En el caso de provincia, hay una deuda de dos meses de lo que es el pago de la subvención provincial, pero con nuevas autoridades y, bueno, el día de ayer hubo un pago que estaba atrasado, así que vemos con alguna, más allá de la situación global, vemos con buenos ojos este cambio de autoridades que se realizó, condicionado, lógicamente, porque el margen de trabajo es menor, pero esperemos que eso pueda normalizarse en cuanto a la relación con el Estado y nosotros, tratando de adaptarnos porque la biblioteca está cerrada al público, y también contar que hemos presentado un protocolo en el municipio de Tandí, que lo ha recibido con muy buenos ojos, que estuvimos charlando sobre estos temas, y, bueno, esperando algún tipo de respuesta a nivel provincial y nacional para ver cómo podemos proseguir con una atención, con todas las medidas de higiene y seguridad correspondientes, pero poder llevar a cabo y brindar nuestros servicios que mucha gente nos está pidiendo. Muy bien. Sin dudas. Te agradecemos muchísimo, Brian, esta comunicación para con la radio y la tele del ECO. Bueno, muchas gracias, y como siempre les digo, es importante este rol que tienen los medios, de poder dar el general espacio para que podamos contar lo que hacemos en tiempos buenos, y en tiempos no tan buenos, así que contento siempre por eso, y nuevamente agradecerles el espacio. Brian, buena jornada, y muchas gracias por esta comunicación con el ECO, muy amable. Saludos. Hasta luego. El presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Sarmiento, bueno, dando cuenta de esta selección que tuvieron por parte de la Embajada Suiza para desarrollar este proyecto, que seguramente y oportunamente estaremos viendo cómo lo van a llevar adelante.